Jeve a su mesa, la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30 y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol. Para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente. Y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99. Más cerca de usted. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centrado. ¿Cómo están ustedes en sus casas? Comienza Hora de Noticias. Un completo informe con todo el acontecimiento noticioso más importante que prepara día a día nuestro departamento de prensa. El gobernador de Mayeco, Víctor Manoli, junto a la serima y de gobierno Pía Bercesio, hacen un fuerte llamado a los extranjeros y extranjeras que aún no realizan su trámite de regulación a concurrir a las dependencias de la gobernación provincial de Mayeco a realizar, por supuesto, este trámite. Bueno, el tema de migraciones a nivel nacional va muy bien encaminado y aquí en la provincia de Mayeco ya hay 164 personas que tienen listo su proceso. Y la verdad es que además como gobierno estamos generando una mesa de trabajo para poder realizar operativos. El próximo jueves 19 de julio en Temuco va a haber un gran operativo donde estén todas las ventanillas, digamos, necesarias para que los extranjeros puedan realizar este trámite de manera oportuna y rápida. Es decir, va a estar intendencia, extranjería, gobernación, registro civil, la PDI y también una ventanilla del banco, cosa que cuando tengan que hacer el pago de la visa también se le puede entregar ahí mismo. Y este operativo también lo queremos replicar aquí en la gobernación de Mayeco. Así es que vamos a estar informando oportunamente cuándo vamos a poder hacer este gran operativo que va a ser súper beneficioso para todos los extranjeros. Las fechas se acortan y ya queda poco para que terminen los procesos. Efectivamente estos procesos ahora a fines de julio ya se están acortando, pero siempre creemos que vamos a hacer algunos plazos extra para que nadie pueda quedar fuera de este proceso, ya que como país y el presidente Piñera lo que nos ha pedido es que a los extranjeros nosotros los acojamos de la mejor forma para que puedan vivir con buena calidad de vida. En realidad en primer lugar quiero agradecer a la Seremia de Gobierno, a Pia Bercesio, el compromiso que ella adquirió con la gobernación de Mayeco de hacer un punto de prensa toda la semana o si en algún minuto no pudiera ser, habría que disculparlo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la idea es integrar a la provincia de Mayeco a la región, pero además también mantener informado de todas las actividades que se están desarrollando a nivel regional. Yo quiero reiterar los agradecimientos a Pia porque ella ha estado siempre disponible y dispuesta a participar en las actividades de la provincia y con todo el compromiso que ella adquiere no me cabe ninguna duda de que vamos a tener una excelente colaboradora para las gestiones que pudiéramos desarrollar. ¿Cómo está la gobernación en el tema de la atención por la nueva ley de migración en la extranjería? Bueno, eso está funcionando bastante bien, no ha habido trámite, solamente hemos participado de algunas actividades con distintos grupos, tanto en Angol como en Victoria y tenemos que desarrollar en distintas comunas de la provincia, pero además hoy día nosotros no tenemos un gran número de regularizados porque sencillamente hay mucha gente que no quiere venir cuando se le pide el documento de certificado de antecedente. Tienen miedo de que eso les pueda perjudicar y por lo tanto ha retrasado un poco. En el día de hoy, a las 5 de la tarde aproximadamente, va a haber una videoconferencia desde el Ministerio del Interior con la gente de extranjería para poder intercambiar opiniones y dar las directrices que vienen en esta segunda etapa que está próxima a vencer. Y en otro ámbito de la noticia, pasado un día desde la tragedia ocurrida en las casas tuteladas de nuestra comuna que dejó una víctima fatal, conversamos con el alcalde Enrique Neira, quien señaló ahora de noticias que se está haciendo un catastro de las viviendas dañadas por el fuego, para comenzar por supuesto con las reparaciones. Lamentar profundamente el fallecimiento del abuelito Javier, la verdad es que nos tiene a todos muy tristes, un gran dolor producto de esta tragedia que tuvimos con el incendio de esta vivienda. Bueno, ayer tuvimos, la verdad, la asistencia de todas las autoridades, tanto nacionales como regionales y provinciales que tienen directa relación con este condominio de las viviendas tuteladas. Vino incluso el director nacional del Senama, viajó desde Santiago en avión a Temuco y de Temuco a Angol, vía terrestre. Tuvimos también al Seremi Desarrollo Social, estuvo el director regional del Servio, la delegada provincial de Servio y nuestro gobernador. La verdad es que se hizo una reunión de coordinación en la cual tomamos algunas decisiones. ¿Cuál fue el acuerdo que se tomó con el director del Senama, alcalde? Bueno, primero que nada hacer hoy día una evaluación de los daños de las seis viviendas que quedaron dañadas producto de este incendio. Funcionarios de Servio que ya desde muy temprano están haciendo la evaluación de los daños, para lo cual nos pidieron la carpeta que tenemos nosotros en la edición de obra, la cual se les fue entregada a primeras horas de hoy día. En este minuto se está haciendo la evaluación casa por casa para tener el diagnóstico de las reparaciones que vamos a tener que hacer en el futuro. También ayer coordinamos con la familia, los funcionarios de Dideco, encabezados por el jefe de Dideco, Cristian Riffo y su gente, el lugar donde está siendo velado el abuelito Javier, arriba en la capilla del Carmen del Cañón, de tal manera que cuando él llegó a eso de las seis de la tarde desde el Servicio Médico Legal de Temuco ya le teníamos todo listo para recibirlo como corresponde. Así que ahora ya estamos en la etapa de evaluación y esperamos dentro de los próximos días recibir de parte del Servio el diagnóstico de la reparación de estos daños para solicitar tanto al Senama como al Servio los recursos necesarios para la reparación de las viviendas. Definitivamente, alcalde, los sistemas de calefacción se van a cambiar. Bueno, es otro de los acuerdos que se tomaron en esta reunión de coordinación, cambiar el sistema de calefacción, sacar estas estufas, hacer un sistema de caldera, una caldera que pueda funcionar entregando la calefacción a las 40 viviendas y alimentadas por Pélez. Así que ese es otro de los acuerdos que se tomó ayer también producto de esta lamentable tragedia que tuvimos. Qué lamentable tragedia donde perdió la vida un adulto mayor en las casas tuteladas hace ya algunos días. En otro ámbito de la noticia, carabineros de nuestra comuna detuvo en las últimas horas a una persona de sexo femenino tras ser sorprendida robando artículos desde una tienda comercial ubicada en pleno centro de la ciudad de Angol. El personal de primer turno en la población de la primera comisaría Angol procedió a la detención de una mujer adulta, la que fue sorprendida al interior de una boutique en calle Vergara hurtando especies, procediéndose a su fiscalización y detención en forma inmediata con las características otorgadas por la víctima. Se está adoptando el procedimiento de rigor, se traslado a la unidad policial y estamos en espera de que el fiscal determine si queda apercibida el artículo 26 en libertad o pasa a control de detención. ¿Se entiende que esta persona se hace acompañar de un hombre? Sí, efectivamente, se encuentra acompañada de un hombre, pero al momento de ingresar a la tienda ella entró sola. El sujeto la está esperando en otro lugar. ¿Habitualmente este tipo de personas justamente andan como de una a dos personas o al menos en banda? Generalmente andan dos personas a tres, como dice usted, como una banda, pero gracias a los esfuerzos ciertos de los carabineros que están hoy en la población, se logró la detención de la persona. Fíjese que cuando se aprobó el aumento de la velocidad máxima a 60 kilómetros por hora en las ciudades del país en el 2002, los fallecidos en accidentes de tránsito aumentaron de manera bastante alarmante. Los mediáticos casos de víctimas de colisiones llevaron de hecho a que se reanudara la discusión sobre una disminución de los límites en las zonas urbanas, ley que finalmente fue aprobada hoy miércoles por la Cámara de Diputados por 114 votos a favor y 8 en contra. Estimados colegas, he escuchado con mucha atención muchas de las intervenciones que se han hecho en torno a este proyecto de ley y quisiera en mi condición de miembro de la Comisión de Obras Públicas en el periodo pasado y también integrante de la Comisión Mixta, situar esta discusión en el real contexto en el que debiéramos situarla para tomar una buena decisión respecto de apoyar o no apoyar. Primero, el que esto se reduzca exclusivamente a un tema de accidentes y muertes no es así. recordarles que esta discusión, esta moción, lo que estamos discutiendo hoy día es una moción de señores senadores de la República que lo que tratan es precisamente de corregir, como bien señaló el diputado Aut, un problema originado por el rechazo de este aspecto de un proyecto originado en mensaje. Para ser más preciso, ingresó el 4 de agosto del año 2015 a esta Cámara de Diputados y fue extensamente estudiado, analizado y debatido en la Comisión Técnica, que es la Comisión de Transporte de esta Cámara. Allí se escucharon argumentos técnicos de toda naturaleza que, no los voy a repetir en mi intervención en aquella oportunidad, entregué antecedentes respecto de relación entre velocidad y cantidad de muertos, entre relación entre velocidad y lo que representaba reducir en 10 kilómetros la velocidad máxima, en términos que hay una causalidad demostrada a través de estudios hechos en Chile y naturalmente también en el exterior. Se consultó a distintas organizaciones y quisiera recordar que esto se enmarca de un propósito mayor, lo que llamaríamos la idea matriz del proyecto, que es la convivencia vial. La idea matriz era poder establecer normas, un conjunto de normas que hicieran posible la convivencia más armónica y la coexistencia de distintos medios de transporte que hoy día se dan en nuestras ciudades. No son solo los vehículos, también hay motocicletas, también hay, como se ha señalado, bicicletas, también están los peatones. Y se adoptaron en este proyecto de ley, que recuerdo era un mensaje, distintas normas y regulaciones, entre las cuales, por las razones antedichas, era central la disminución de la velocidad. Porque estaba a través de estos estudios técnicos que tuvimos a la vista, y que entiendo que también se tuvieron a la vista en el Senado, demostrada la causalidad directa entre la velocidad y la mayor cantidad de muertes en caso de accidentes. Lo que allí había era que un impacto a 60 kilómetros, ¿no es cierto?, es significativamente distante, diferente a un impacto a 50 kilómetros. Porque como lo señalaba y reconocía Pepe Aude, dio en el clavo. Si aquí estaba el corazón de este proyecto que era de convivencia vial. El ministro de Defensa y ex senador de la Araucanía, Alberto Espina, hizo llegar a la biblioteca municipal de nuestra ciudad libros de la legislatura de Chile de los últimos años, donde él fue senador de la República. La encargada de la biblioteca, Bernadita Riffo, agradeció esta importante donación por parte del ministro de Defensa. Bueno, la verdad, las cosas que este era un ofrecimiento que había hecho el ministro Espina a la biblioteca de la ciudad de Angol, ya tenía un compromiso de tiempo y que solamente faltaba la entrega, porque la idea era de que él hubiera asistido. Pero, dado las responsabilidades del cargo, me solicitó que por favor yo lo representara en esta entrega, pero creo que ha sido un aporte importantísimo para la biblioteca, como lo ha manifestado la encargada, ¿no es cierto?, de la biblioteca. Ha sido un aporte importante, dado la calidad de la entrega de los libros que se han visto, no sea el material. Así que yo creo que con el senador Espina, ex senador Espina y hoy ministro de Defensa, tenemos un sentimiento de gratitud porque él ha estado siempre preocupado. De hecho, gracias a las gestiones que él ha desarrollado, en el mes de octubre vamos a tener el hospital de campaña militar para tratar de bajar la lista de esperas de intervenciones quirúrgicas. Entonces yo creo que una vez que se materialice eso, vamos a saber realmente de que el ex senador, ¿no es cierto?, tenía un gran compromiso con la zona y que hoy día lo está demostrando. Entonces, cualquier crítica que se le pudiera haber hecho, hoy día está demostrando de que él tenía razón cuando hablaba de su compromiso con la región y especialmente con la provincia de Mayeco. ¿Materialice pudo llegar a otras bibliotecas? Indudablemente que esto pudo haber sido destinado a cualquier biblioteca, incluso de otras comunas, de otras regiones. Pero él privilegió porque es un trabajo de recopilación, donde hubo una dedicación, porque ustedes han visto la calidad de los materiales y la verdad las cosas de que solamente tengo que decirle muchas gracias a Alberto Espina. Para nosotros como funcionarios de la biblioteca y especialmente para mi persona como encargada, es un real aporte para la comunidad angolina y súper importante para poder hacer un trabajo futuro con los profesores de historia en lo que es la formación ciudadana y sobre todo un trabajo para que la juventud angolina y todas las personas vayan conociendo el proceso de lo que es cómo se logra llegar a una ley de la república. Como país, las leyes hacen la diferencia entre un país y otro y en las mejoras que van sucediendo en los pueblos. Así que para nosotros tener esta memoria histórica de lo que es legislatura de todo este último tiempo en el país es muy importante para que lo pueda conocer la comunidad y todas las personas que requieran esta información. ¿Esto significa que estos libros ya están disponibles, que son proyectos de ley que fueron aprobados, tramitados en el último tiempo y que se puede verificar en terreno viendo estos libros acá en la biblioteca justamente? Sí. Estos son compendios de lo que es todo el historial de legislatura que se ha trabajado en el Congreso de la República en los últimos años. Así que es un material muy importante, nosotros lo hemos revisado y sí es un trabajo que puede ser muy bien aprovechado por los profesores de historia, por las personas que les gusta investigar un poco. Así que invitamos a la comunidad, ya están disponibles a que se acerquen a la biblioteca y vayan conociendo la calidad del material que cada día nos estamos llegando a la biblioteca y sobre todo que una persona que haya sido parte de este gobierno tenga la preocupación de que queden aquí en Mayerco, en la capital de la provincia de Mayerco, este material es muy importante para nosotros. Con esa noticia finalizamos la edición de hoy aquí en Hora de Noticias de Canal 5 Televisión. Usted nos ve a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. También estamos disponibles en el canal de YouTube, Canal 5 Angol, donde puede revisar todos nuestros informativos. Eso es todo en cuanto a noticias, hasta mañana. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central. Lleva a su mesa, la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30 y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Comprar en Supermercado Lerradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado Lerradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado Lerradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas. Chacabuco 99. Más cerca de usted. Lipi Gas. Chacabuco 99. Más cerca de usted.